Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira, no soy desgraciado Soy nacido de una flor Soy nacido de una flor A un marinero en el golfo La vela se le apagó Mañana me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Quisiera estarte mirando Los treinta y un día del mes Siete días por la semana Y un besito en cada vez Y un besito en cada vez Mañana me voy Mañana Mañana me voy de aquí Me voy para Santa Cruz Voy a ausentarme de ti Voy a ausentarme de ti Y un besito en cada vez Y un besito en cada vez Gracias.